el hecho de que podamos realizar estas sesiones de manera virtual y que en realidad pues aquí en América la inauguró la Asamblea Nacional que actualmente estamos y que pues nos permite seguir trabajando y pues el día de hoy también me bautizo en estas sesiones del pleno de manera virtual. Bueno, he escuchado con detenimiento que hay inquietudes, que ha existido preocupaciones con respecto a este tratado, lo cual obviamente son entendibles y pues lo que buscan es tratar de dar una salida. En ese marco pues veo que finalmente se plantea de que se debería aprobar este tratado. Y decía este tratado, este tratado que se le denomina como el tratado para el traslado de personas sentenciadas entre el gobierno del Ecuador, de la República del Ecuador y de la República de Cuba. Y me parece que es importante que aquí ubiquemos que en este tratado no se está dando, digamos, haciendo amnistía, no se está perdonando sus condenas, no se está indultando, no se está haciendo nada. Lo que se está haciendo es justamente el hecho de que el sentenciado pueda estar cerca de su familia, pero además de estar cerca de su familia, estar en un ambiente, digamos, en el cual él se desenvuelve. Es decir, entre coterráneos, entre paisanos, entre los que están, pues va a dar una mayor, digamos, tranquilidad, se podría decirle así, para poder seguir cumpliendo su pena. Y esto creo que es importante. Por eso me parece que este tratado es positivo, es necesario y además es urgente. Si ustedes miran la Constitución, la Constitución de Montecristi, pues en el título 2, que se habla sobre los derechos y justamente en el capítulo 3, sobre los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, se plantea, ¿no?, de que uno de los derechos, o se reconoce el derecho a las personas privadas de libertad, la comunicación y visita de sus familiares. Y este justamente es uno de los puntos importantes y fundamentales, porque el hecho de estar, sea en otros países, o de los otros países que estén sentenciados acá y estén cumpliendo, no permite, no se va a dar esto de las visitas de los familiares. Y obviamente eso también, pues, hace que la persona, en realidad, se encuentre sin querer aislado, conforme nos dice en el artículo 51, en el número 1, que dice no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. Si bien no es una sanción disciplinaria el hecho de estar en otro país, pero obviamente se va a sentir aislado. Entonces creo que en este marco es positivo. Y de ahí creo que es importante que sentar un precedente, porque esto nos puede abrir puertas, o nos abre puertas, para que se pueda hacer con cualquier país, independientemente de que sea Cuba, porque veo que a veces se dice que es Cuba, y como a veces tienen algunas personas como un sesgo ideológico, como se trata con Cuba, sabes, como que no. No, pero me parece que independientemente de que sea con Cuba, puede ser mañana con Rusia, pasado mañana podrá ser con Afganistán, hay que ir mirando el objetivo fundamental, como es el hecho de que esté con su familia, ¿cierto? Que esté cerca de su familia, que pueda recibir la visita de su familia, que estén comunicándose con su familia. Y con esto, como decía, incluso romper con un aislamiento en el que se encuentra. Me parece que es importante, y ahí están los requisitos que han planteado, y me parece que obviamente uno de los requisitos que plantean es que el sentenciado así lo pida. Pues de pronto ese sentenciado hizo familia en el Ecuador, o hizo familia en Cuba, y por último quiere estar, sea en Ecuador, o sea en Cuba, es decir, yo si yo tengo familia, si alguien es cubano, y está sentenciado aquí, y tiene ya su familia aquí, aquí ha hecho su familia, entonces de pronto él no va a querer estar yéndose a Cuba, porque acá ha hecho su vida familiar ya. Entonces nos parece que eso es importante, de que el sentenciado así lo pida, y me parece importante que esto lo podamos llevar adelante. Se ha planteado, por ejemplo, de que a más de que haya la cercanía con la familia del sentenciado, también se pueda reducir, ¿no es cierto?, el asignamiento, en este caso carcelario. No creo que se vaya a reducir, no creo que se vaya a reducir, en este caso, el problema que se tiene del asignamiento carcelario, pero en todo caso en algo podrá contribuir. Sí, solamente por hacer un número muy, que no es tan, tan decible. O sea, hay 40 presos cubanos, aquí en el Ecuador, se dice que hay un número de 12, si hacemos una relación muy simple. Entonces ahí atendríamos, digamos, a favor de Ecuador. Pero, como digo, esto no es una, no creo que vaya a reducir el asignamiento, pero sin embargo, el hecho de que podamos apoyar, a que se garantice un derecho, que en el caso de los ecuatorianos, está garantizado en el artículo 51, en el numeral 2, pues, bienvenido sea. Y si se puede hacer con otros países, como digo, si es con Afganistán, si es con Rusia, con lo que sea, pues, así hagámosle. Gracias, presidente, y gracias, colegas. Hemos escuchado al asamblista Rodrigo Coyaguazo, legislador nacional, sostuvo que el tratado no ayudaría a disminuir el asignamiento en las cárceles del país, ya que el número de personas privadas de la libertad señaló que el número de personas privadas de la libertad de nacionalidad cubana no supera o no significaría, o no sería un número significativo frente al asignamiento que vive el Ecuador. Se ha otorgado el uso de la palabra ahora a un nuevo asambleísta.